Un saludo con muchísimo cariño de su servidora Mick Bellis Castellanos desde aquí Celebrando Teletory USA 2019 Para Wow la revista Ustedes son Wow Wow Ize Mi performance como Karol G Y lo estuve ensayando muchísimo Tanto así que estuve muy pendiente de cada detalle Como pueden notar Estuve una semana con estas uñas inmensas Que no suelo usar nunca Pero todo, todo sea por los niños de Teletón Me lo disfruté muchísimo Y además de mi personaje Me disfruté mucho haber trabajado con Maluma, con Roberto Que no dejaba de tocarse la peluca Como se nota que nunca había tenido el cabello largo Lo que más me gustó de hacer a Karol G Estos casos que nos están mostrando Teletón USA Y uno se da cuenta que uno tiene que estar siempre agradecido Por el milagro de la vida Por respirar y seguir el ejemplo de todas esas familias Que no se dan por vencido nunca Y que están intentándolo todo, todo, todo por los niños Y por cumplir los sueños de ellos Yo estoy muy feliz y muy orgullosa de ser parte de esto Mi primer año en Teletón Y estoy levantada de temprano Ayer estuve también dedicándole cuerpo y alma a las llamadas Motivándoles a todos ustedes a que sigan donando Y aunque sé que ya a esta hora Pues ya falta muy poquito para cerrar la transmisión Yo los invito a que no solamente sea un día al año Que se unan a donar a Teletón Sino que lo hagan el resto de los años Mañana si quieren se levanten Y pueden entrar a la página web Y hacer sus donaciones con todo corazón Que cuando uno hace bien, a uno le llega bien Estos meses después de nuestra vida latina Han sido muy emocionantes Porque bueno, si he estado en un show, en otro Ahora dentro de poco me toca una reunión Con mis jefes para saber Qué es lo que me depara el resto del año En qué programa voy a estar Así que, bueno, nada, pendiente, esperando Ya fui a México, tomé algunas clases en el CEA Estuve preparándome Y ya me siento así que vine con todos los cierros En una novela, pues por lo pronto no Creo que no Pero, pues no sé Estoy aberta a las posibilidades